Agroactiva es un evento líder a nivel nacional y también está entre los principales a nivel mundial y tenemos una gama de oferta para todo el público y año tras año lo estamos financiando. Pero más allá de todo el gran abanico, la gran oferta de maquinaria y todos los productos y insumos relacionados a la agroindustria, también pensamos a la hora de que el visitante recorra la muestra, tiene diferentes atractivos para toda la familia. Y uno de ellos que estamos organizando puntualmente este año por primera vez, de manera directa como organización, es el paseo de compras o paseo de artesanos y bueno, mejorando notoriamente el nivel que tenía años anteriores. Pero más allá de eso, también vamos a tener obviamente todas las actividades que el público estaba acostumbrado a ver, desde un sector de agro super importante, que hoy en día es el segundo en importancia en el país, el sector de agro aplicadores, pistas de pruebas, bueno, en fin. Y los grandes planes que nos tienen acostumbrados a montar todas las empresas. Seguro. Mariano, todas aquellas personas interesadas en decir, bueno, yo quiero mostrar mi producción artesanal, casera. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Mirá, en este momento se pueden contactar directamente conmigo a mi celular, que lo paso por si alguno quiere tomar nota, es el 2477-68-61, o a los números que figuran en la página de Agroactivo, en la oficina, y ahí lo derivan, o vía mail, cualquiera de las vías de comunicación que tenemos, los voy a estar atendiendo yo personalmente, bueno, para contarles y pasarles toda la información sobre este nuevo sector. Bien. Aquellos que tienen, no sé, estoy pensando, algunos dulces artesanales, como aquellos que tengan algún microemprendimiento de un volumen mucho mayor, todos tienen las puertas abiertas. Exactamente. Para darte una idea, y que también el público lo sepa, nosotros estamos teniendo en este momento, por ejemplo, gente de Jujuy que hace ponchos en telar de una gran calidad, o gente que hace martes artesanales, o trabaja en prendas de cuero, prendas de aucheca, cuchillería, y también, sí, las partes colectibles, como os digo decir, sabemos que hay muchas producciones regionales, de nomenadas, chacajores artesanales, conservas, bueno, en fin, es muy amplia la gana de todos estos productos, pero bueno, siempre hacemos hincapié de que queremos mostrar al público productos de calidad, y que puedan armar un lindo stand que sea muy aperitivo para la gente. Bien, perfecto. Bueno, la cita es entonces, ¿en qué fecha del año? Va a ser del 1 al 4 de junio, las puertas se abren a 8 y media de la mañana, y bueno, hay una gran expectativa este año, porque ya hace 3 años, de la última reactiva, no parece, pero ya ha pasado mucho tiempo, y notamos en los expositores, en el público, en el contacto día a día que estamos teniendo con la gente, una cierta ansiedad de ser bien inaugural, porque creo que están todas las condiciones dadas, y comercialmente nos ha ido, gracias a Dios, muy, muy, muy bien este año, después de este receso que tuvimos. Bien. ¿Dónde se va a hacer este año la expo? El campo sigue siendo el mismo de las últimas ediciones, en la intersección de la Ruta 178, a Rosario Córdoba. Perfecto. El ingreso es por Ruta 178. Perfecto, perfecto. Mariano, enormemente agradecido por la gentileza que nos haya atendido, y ojalá haya microemprendedores o emprendedores de un mayor volumen de elaboración que se contacten, entonces, 2477-68-6011. ¿Estoy diciendo bien? Exactamente. Perfecto, perfecto. Le mando un abrazo muy grande. Otro para vos, y déjame, te doy un segundito más. Sí, por favor. Quiero agradecer desde la organización a todas las empresas, que luego de este tiempo, que fue muy duro para nosotros, de estar salteando dos ediciones, cómo han confiado, sin la más mínima duda, de novena reactiva, y hoy estamos con una exposición más grande y más prometedora que nos. Quiero decirle un agradecimiento muy especial para todas las empresas que una vez más nos dieron su respaldo, y la verdad que fue lo honredor a tal punto que allá por fines de noviembre, diciembre del año pasado, ya tenemos el 80% de la exposición vendida. Así que bueno, un abrazo a todos y un reconocimiento para todos. Gracias. 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 Gracias.